El documento, esta era una finca que mi papá le compró al señor... ¿Cómo que se llama ese señor? No me acuerdo cómo se llama él. Le compró 145 hectáreas de tierra. Se fue en el año... En el año 2005. No, en el año 95 creo que fue. Le compró la tierra a este señor. Y estaba viviendo allá, duró dos años cuando enseguida le llegó la amenaza. Que tenían que desocupar o si no lo mataron. Y él se salió. Y quedó la tierra allá. Llegó un señor de apellido Cantero. Que vendieran las tierras, porque si no vendían las tierras le compraba la viuda. Pagó la hectárea de tierra a 50.000 pesos. De esto. A 50.000 pesos. Nosotros no tuvimos nada que hacer sino, vea, hágale. Vender. Venderle. Y así... Y pasó el tiempo, entonces... Se dañaron de la tierra y no... Dieron la mitad de la plata y no dieron el resto de la plata. O sea, que la hectárea de tierra salió a 25.000 pesos. ¿Y de eso hace cuánto, linda? Bueno, eso fue en el 97. Imagínate. ¿Y las tierras salieron ahora cuándo? Esto. Ajá. ¿Esas se las entregaron ahorita cuándo? No, es que no las han entregado todavía. O sea, simplemente están llenando papel. Estamos llenando papel. Solamente. ¿Y qué hace falta para que se las entreguen? La tierra. Se las entreguen la tierra. Que la gente salga de ahí. Que la gente salga o que ellos digan, no, aquí tenemos nada que hacer. Y listo. ¿Pero todavía de eso nada? No he visto nada. Solamente lo que vimos es la reparación de cuatro víctimas por acción social y más nada. Aquí no se ha visto y aquí tengo el registro del ganado. El ganado que se perdió. Cuatrocientos y pico res. En reparación de víctimas nos pagaron el viejo y la vieja pena. Y todavía tengo un hermano allá y tampoco lo han pagado todavía. Guilardo, y ahora que estamos en todo el tema de restitución, ¿volvieron a inscribirse algún, ustedes algún? Yo estuve preguntando, me dijeron que no, que no, ustedes no tienen necesidad de inscribirse porque ya esa finca aparece inscrita allá en la fiscalía y tal. Sí. No sé, si habrá que poner una denuncia en alguna parte, yo la pongo. Si habrá que poner algo, yo la pongo. ¿Cuántos años han pasado sufriendo todo este drama, Guilardo? Sí, mi madre, del 94. Del 94 hasta esta fecha, van 10... Uy, como 17 años. 18 años más. ¿Y el Estado nada que cumple? ¿Nadie da la cara? A mí nadie me ha cumplido nada. El contrario, si uno habla mucho, lo pueden matar. Apenas le dicen, no te meten en esto, ábrelo, ábrelo por aquí. ¿Y la finca de La Cardena, esa sí? Yo no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué no te atreves? Porque supuestamente la vez pasada a nosotros nos dieron una platica por esa tierra. Llegó el señor Jota, se llama John Javier Ramírez Ocampo, se llama el hermano. Nos dijo, no, el patrón mandó a pagar la finca a este precio. Ahí tú pagó la tierra al precio que le dio la gana. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si ya ellos tienen la finca en su poder, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Y los pusieron a firmar? Claro, un compraventa y firmamos el compraventa. ¿Bajo presión? Firmamos ese compraventa y listo. Se quedaron ellos con su tierra y ya supuestamente legal. Si se llega a lograr lo de las 145 hectáreas, ¿se devuelven para allá o cómo ven la cosa? Caramba, yo la cosa la veo grave. Porque de todas maneras, toda esta vaina de esa guerra se nunca se acabó. Si hay alguien que compra esa tierra sin que bien no la puede comprar, es mejor. Y no está uno metido en ese problema, en esa tierra puede ser.